El segundo coro se lo hace para cantar, para lo pueden entrar Ah si, 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 yo lo voy a marcar hoy la pausa igual que la isla Todavía sigue la isla, pero sería la intro instrumental, ¿sabes bien? Intro instrumental con el poder de la isla Llevo un micrófono en la mano Para cantar, revolucionar Llevo un micrófono en la mano Para cantar, revolucionar Soy un revolucionario artístico, tranquilo Veo las cosas desde un punto de vista más crítico Mejor no voy a ser raro, para muchos puede ser de locos Pero están equivocados, tengo mis sentidos bien puestos Un solo propósito, revolucionar esos cerebros dormidos Aquellos cerebros que han sido golpeados por el consumismo Donde solo importa el dinero y el amor al prójimo se ha perdido Yo no hago el rap por negocio Lo hago porque me desahogo Ni por si fuera poco De la gente, me sirvo aplausos La Perla Cruz es un colectivo de artistas independientes Con una visión enfocada en llevar las expresiones artísticas y urbanas A un nivel y un concepto más profesional Pero con el cruce de que somos amigos desde hace varios años Para mi la primera función es lo de vida En el cual tratamos de generar un movimiento Pero un movimiento real Un movimiento que respete las expresiones artísticas Como lo venimos hablando De verdad, porque eso se ha perdido con el tiempo Desde mi niñez me había estado marcada por el dibujo y el diseño En él encontré la capacidad para ganarme la vida Gracias a la publicidad y el diseño gráfico En medio de este aprendizaje conocí la cultura hip hop En ella pude desarrollar todo mi potencial como artista Ahora, mi estilo de vida es el graffiti Es mi forma de pensar, de sentir y luchar por lo que sueño Este es mi mundo, el color, porque yo soy grafos Y hace más de 10 años empecé la lucha por la cultura hip hop de mi ciudad En compañía de Sars Hoy en su nombre estoy muy agradecido con Dios Por tantos momentos vividos Y por darme esa fortaleza para luchar día a día Por las cosas que verdaderamente importan En mi caso, la familia y el hip hop De esta manera lo he venido haciendo por más de 10 años Trabajando en pro de la cultura hip hop de mi ciudad Llevando nuestro rap a culturizar todas las personas Así iniciamos, grafos y yo, una búsqueda de mejorar y globalizar nuestra música Para llevar nuestro trabajo a mercado nacional, internacional Con todo el profesionalismo y con todo el respeto hacia la cultura hip hop Hoy produciendo en conjunto con unos parceros Con todo ese viaje musical Lo estamos trabajando Y creo que lo estamos logrando Ellos son la perla crew El concepto musical Lo logramos Empezando en general Enfocándonos en un tipo de música específica En este caso el hip hop Respetamos las bases del género como tal Y le damos una dirección llevándolo de la mano Con un estilo de vida Globalidad Calidad Identidad Y ahí vienen otras influencias musicales A ser parte de la función Y el desarrollo del concepto Pero más importante que cualquier tratamiento de EQ Que cualquier software Que cualquier ecuación musical O lo que sea Es untarse de la esencia verdadera Influenciarse de todas las experiencias diarias Que nos dan el estilo de vida hip hop Y sentir ese rigor diario En pocas palabras ¿Cómo espero hacer hip hop verdadero Sin antes vivir su cultura? If you don't leave it You can feel it That's for sure Mientras que vivimos y disfrutamos De hacer lo que más nos gusta Observamos y nos interesamos Por propuestas con actitudes Que a nuestra manera de ver el mundo Tienen un verdadero respeto Y compromiso con su arte Es así como decidimos empezar a trabajar Con sals y grafo Artistas destacados en su género Que han dado visos De disciplina y bastante perseverancia Además de que son amigos Algunos miembros del crew Que podemos dar fe en su compromiso en el trabajo Debido a su reflejo en su propio estilo de vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!